Música Estamos con Daniel Dalbó, remero olímpico, quien estuvo representando a Argentina en Río de Janeiro 2016, subcampeón del mundo en su momento en la disciplina K1. ¿Qué fue lo que te llevó a agarrar la pala por primera vez? La naturaleza, eso me llevó. El ir al río, el ir a investigar, siempre fui muy, no sé cómo decir la palabra, inquieto o salvaje, en el sentido de que salía en el río y quería ver qué había después de la curva, o qué había más allá. Y llegaba a la playa de la curva y quería ir hasta la otra, y ver si estaba mejor la otra playa, o ir a pescar, o ver qué había en un canal, me metía en un canal a remar y quería ver qué había más lejos. Entonces toda esa cuestión de querer investigar y querer estar en la naturaleza, me llevó a remar, y después me llevó a competir, porque empecé a competir con una escuelita de ganataje, que tenía Valeria Tafa en su momento, y bueno, y ahí fue donde me empecé a entusiasmar con la competencia. Nunca lo pensé como estilo de vida, porque la realidad es que cuando era chico lo hacía porque me gustaba el río, nada más. Y bueno, fue como que me fue llevando, como te decía recién, a veces la vida te va llevando para un lado, y bueno, después obviamente que uno toma la decisión si sigue para ahí o no. Yo podría haber decidido no entrenar y dedicarme a trabajar o estudiar, y no, decidí eso, decidí seguir entrenando, después estudié pero abandoné y seguí entrenando. Nunca trabajé, digamos, la realidad es que nunca me propuse hacer otra cosa que no sea entrenar, y eso también hizo que mis resultados sean buenos, pero bueno, en un momento me va a tocar trabajar también. O sea, después viene lo que se viene después. Después uno disfruta de todo esto y es una experiencia de vida inolvidable y que es impagable. Pero bueno, también tiene su costo, que va a ser la reintegración a la sociedad y a la vida normal, por decirlo de una manera. ¿Cuándo me di cuenta fue cuando entré al equipo nacional? La verdad que es como que, yo creo que a la mayoría nos pasa eso. Cuando vos practicás el deporte y lo hacés a nivel club, no tenés dimensión de lo bueno que sos. Si alguien viene y te dice, uh, qué bien que estás andando, o te dicen, o por ahí escuchás a tu entrenador, que le dice a otro, este pibe tiene muchas condiciones, va escuchando cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento también entrenaba Javier Deloné, que es un hombre de Escobar, que fue a vivir a Boleguay y él me empezó a entrenar y a llevar a competir a Buenos Aires y a meterme mal, lo que es el circuito nacional. Y bueno, cuando tenía 17 años, mi vieja le dijo como, bueno, pero esto va en serio, ¿cómo es la cosa? Porque había que comprarme una pala que salía un sueldo prácticamente, o sea, una pala de 450 dólares que hoy en día también es lo mismo. O sea, imaginate que tu viejo tiene 17 años y te dicen, bueno, comprar una pala de 450 dólares. Y tus viejos como que abren los ojos y dicen, pará, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿te vas a dedicar o qué? Y por lo menos para la gente, como mis viejos que son laburantes, digamos, que no tienen plata sobrada como para gastar. Entonces, en ese momento, obviamente fue una apuesta que hicieron mis viejos, me compraron la pala y eso también me sirvió para hacer un salto de calidad, porque también hay momentos donde hay que invertir para mejorar. Y bueno, así fue donde me di cuenta que estaba en el equipo nacional prácticamente, entré a un selectivo, fui a competir a un Panamericano y a un Mundial en el año 2005 y hasta la actualidad estoy en el equipo nacional. Te estoy hablando hace 15 años. Y bueno, uno se da cuenta en ese momento que, bueno, para esto soy bueno, ¿por qué? No porque solamente me lo dicen o porque yo lo siento. Porque se ve plasmado en los resultados. Yo vengo de una época donde el ENAM existía y la Secretaría de Deporte pagaba los viajes después que viajábamos. O sea, te lo pagaban por reintegro. Para que te dé una idea, estábamos nosotros buscando la plata para poder viajar. Era una locura. Algo que hoy en día he impensado y que por ahí la camada de los deportistas más jóvenes no lo vivieron y no lo entienden tampoco. Como que dicen, no, pero qué, están locos. Hoy en día no me quita el ánimo esto. Esta pandemia, por ejemplo, no me quita el ánimo de que me dicen, no, capaz que no se hagan los juegos. Y bueno, yo antes también entrenaba así. Entrenaba todo un año para ir. Entonces, es como que lo que no te mata te hace más fuerte, en definitiva. El haber pasado por todo eso, si bien no fue algo lindo, yo lo agradezco a la vida, de cierta manera, de haberlo vivido. Y lo canalizo por ese lado y trato de que me sirva para hoy en día. El ENAR, cuando apareció en el 2010, para nosotros fue la gloria. Sinceramente, era otra cosa. Nos empezaron a pagar los viajes, concentraciones. Nosotros hoy en día estamos en un hotel acá, en Nascabaña. No tenemos ningún tipo de preocupación. Nos pagan la comida, el alojamiento. Nos pagan hasta el combustible. O sea, hazte una idea. El combustible de las lanchas, le pagan sueldo a los entrenadores. Nos pagan becas a nosotros. Y eso del 2010, anteriormente al 2010, te quiero decir, no existía. No existía. O sea, no había plata para el combustible. No había plata para viajar. Las becas te la pagaban cada tres meses. Los deportistas entrenábamos todos pensando, bueno, capaz sale la plata, capaz no. Y muchas camadas de chicos se perdieron de ir a viaje porque no podían pagarlo. Entonces, era mucho más complejo el hecho de poder llegar. No era solamente tener un talento y llegar. Hoy en día, el chico que es bueno, tiene una estructura como para llegar a la selección. Antes, por ahí se perdían todos esos chicos que por ahí tenían un montón de talento. Y la familia por ahí no quería que sigan porque no había plata. O no lo podían bancar. O simplemente no les gustaba la forma de concentrar. Cuando yo me fui a Buenos Aires, me fui a un club. Al club Acoach. A vivir ahí, a cocinarme yo mismo. Y no era la realidad de hoy en día. Vos por ahí agarrás a un chico de 17 años y le decís, bueno, andate a un club. A cocinarte y a entrenar solo y a comprarte tu propia comida. Y listo. Remando en la pista nacional, que era un asco. Un olor a podrido terrible todos los días. Y entonces, no, no, no. Por ahí te escuchan y dicen, no, este es re exagerado. Pero no te estoy exagerando. O sea, lo que te estoy diciendo era así. Y no lo viví solo yo. Lo vivió mucha gente anterior a mí. Javier Correa, por ejemplo. Que fue el tipo que ha tenido mejores resultados en la Argentina. El tipo vivía así. El tipo no era como ahora, que le pagaban todo. Y que iba a todos lados bien. Y sin embargo, tuvo resultados que ni hoy en día hemos podido tener. Entonces, por ahí te das cuenta que también está todo en la cabeza. Decir, bueno, si te lo propones y realmente lo deseas, lo vas a lograr. Con más o menos condiciones económicas y situaciones que vayas a pasar. Pero está en vos también afrontar todas esas dificultades e ir para adelante. No estamos ni cerca de lo que es Europa. O sea, hoy en día en Argentina, por más que mejoró muchísimo, no estamos ni cerca. O sea, obviamente que lo que se busca es eso. El ENAR año a año va a tratar de mejorar y toda la infraestructura lleva tiempo y el sistema. Pero yo te hablo de lo que yo viví antes y lo que es ahora. El apoyo únicamente del ENAR no alcanza. Las empresas de Argentina no se involucran en el deporte. Porque la realidad es que la política de apoyar a los deportistas a ninguna empresa le conviene. No hay grandes sponsors como por ahí en otros países que viene una empresa de auto y pone plata para que los deportistas estén bien. O una empresa cualquiera, te doy un ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá que se mejore eso. Que se mejore el sistema de educación y los deportistas estén, digamos, que puedan estudiar y entrenar a la vez. Que por ahí eso también falla mucho el sistema. Y bueno, hay un montón de cosas para mejorar. Pero la realidad que, yo te cuento lo de antes y parece una locura. Una locura total. Y hoy en día tratamos de apuntar a lo que es el primer mundo y tratar de llegar a eso. La relación que tengo está re buena porque nos acompañamos en los proyectos que tenemos deportivos. Por lo general son proyectos parecidos. Somos parte del mismo equipo. Y bueno, eso está bueno porque te alivia mucho más lo que es la convivencia en las consultaciones y todo. Y bueno, con respecto a mi relación anterior, digamos, y a mis hijos, fue otra etapa de mi vida. O sea, mis hijos van a ser siempre mis hijos y es mi etapa de toda la vida. Pasado, futuro y presente. Pero la madre de mis hijos fue una mujer que siempre me apoyó en lo que hice, por suerte. Así que, bueno, súper agradecido siempre con ella por eso. Porque más allá de que me haya separado, siempre estuvo apoyándome en todos los proyectos que tuve. Y bueno, gracias a ella también llegué a lo que llegué. Obviamente que nos encantaría prestar los dos en la fiesta de apertura, en la fiesta de cierre y en la competencia y todo lo que implica estar en un juego olímpico. Y bueno, charlamos, pero bueno, tampoco hay que estar pensando mucho en eso porque no hay que irse al futuro. Primero lo primero, entrenar, mejorar, después tratar de clasificar. Y una vez que se clasifica, bueno, se pensará en eso.